En Viaje de Gracia, Socialmente Responsables, la columna de César Singolani. César, querido, bienvenido. Buen día te iba a decir. Gracias. Hoy con Socialmente Responsables, como venimos haciendo todos los viernes, intentando reflejar aquellas actividades que las empresas hacen en materia de responsabilidad social. Y bueno, gracias a Dios tenemos una variación muy grande de empresas, de acciones, etc. Tenemos acerías, tenemos empresas de servicios, de seguros. Hemos de agua, medios de comunicación. Y en este caso nos interesaba enterarnos un poco de lo que se está haciendo en un supermercado y de los más importantes de la ciudad. Estamos hablando de La Reina, el supermercado referente y con 50 años de trayectoria en la ciudad. Y por eso nos atreímos a llamar a su gerente, Carlos Solanz, que está en línea y a quien le agradecemos el contacto. Hola, Carlos. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por esta comunicación. Carlos. Gracias a vos. Hablaba de La Reina y de la trayectoria de La Reina y en un momento La Reina empieza a sentir que tiene que hacer algo en materia de responsabilidad social. ¿Cómo nace la idea? El tema es así. Como vos dijiste, es una empresa de muchos años, era legendaria. Y en estos 50 años, donde hace muchos años por ahí la responsabilidad social no estaba titulada de esa manera, ni estudiada casi, te diría. De alguna manera hacíamos responsabilidad social, digamos, en el caso de mi padre, digamos, de ser un buen empresario, de guardar determinados valores, de tener determinadas acciones con los distintos públicos, digamos, que están cercanos a nosotros. Puedo hablar de los proveedores, de clientes, de público, digamos, nuestro colaborador, el personal nuestro. Entonces, ese tipo de cosas siempre estaban dando. Nunca estaban organizadas ni tituladas, digamos, ¿no? No había ni departamento de recursos humanos, siquiera. Claro. Y con el tiempo, bueno, se fue dando todo esto que a lo mejor al principio parecía una moda, después se tomó muy en serio. Claro. El tratar de tomar estructuras, digamos, de toma de decisiones o íconos de responsabilidad social, digamos, ¿no? O sea, tratar de tomar... Dentro de esas decisiones que tengan que ver con el vivir con el mundo que está acá adentro, digamos, ¿no? Bien. Entonces, ahí empezó un poco la situación. Bueno, sí, ese recorrido es más o menos el que fueron haciendo todas las empresas, ¿no es cierto? Es cierto lo que vos decís. Siempre se ayudó o siempre se trató de tener bien a los clientes, a los empleados. Y estamos introduciéndonos en los focos de acción propios de la responsabilidad social. De esos focos, ¿qué experiencias te interesaría contarnos, que la gente supiera, aquellas que a vos te parecen que aportan mucho o que vos personalmente te sentís orgulloso como empresario? Mirá, nosotros, digo, hacemos un cambio en distintos rubros, digamos, ¿cierto? En función de a qué público uno va a trabajar. Lo que viene en particular, que por ahí a veces no es el más visto, pero hay que hablar del futuro, digamos, no hay que trabajar con los chicos. Yo soy estudiante de la comisión de Moverse, y hablamos de este tema de que los chicos, los adolescentes, vayan teniendo esta responsabilidad social y contarles qué se hacen las empresas por la responsabilidad social. Y de alguna manera nosotros, nos pasaba como cualquier empresa, digamos, donde a lo mejor el colegio de los barrios se arrimaba, el que te pedía poder traer a un grupo de chicos para los supermercados desde adentro, que los chicos nos sorprendían, con diversas cosas, y eso lo tomamos, algo muy usual, y de alguna manera le dimos una estructura y poníamos nosotros a buscar, digamos, ¿qué podíamos hacer? Incluso coordinando con las maestras en función de los contenidos, preguntando ellos en el clase, cómo podíamos involucrarlos con el súper, si fuera matemática, empezó a trabajar con pesos y grasos, con el vuelto, o contando a un chico que era un código de barra, que no sabía lo que es un código de barra, o que suceden determinadas cosas. Dentro del negocio, cómo se hace el pan. Entonces, ese tipo de cosas, la mezclamos también con cuestiones ecológicas. Contarle que cuidábamos el agua, contarles que cuidábamos los suficientes, la energía, por qué lo hacíamos, cuál era el contenido de eso. Bueno, el tema de las bolsas, ¿no? Comida saludable, ¿cómo? El tema de las bolsas. El tema, exactamente. Por lo menos, los chicos llevaban una bolsa ecológica, se les explica el tema de las bolsas por qué, se les explica cómo tenemos que reciclar. Entonces, digamos, mezclando un poquito lo que hacíamos dentro del súper, y también mezclando de los suficientes. Y muchos chicos, incluso, te decían, que es sorprendente, ¿no? A los padres, algunos lo hacían, que lo hacían de esta manera, y compartían sus formas, sus métodos. Está muy bueno. Es un tipo de situaciones, digamos, donde uno puede llegar a los chicos, donde uno puede tener ese tipo de situaciones, está muy bueno. Bien. Y a mí particularmente me gusta mucho llegar a chicos. Y a chicos adolescentes, un poco mi objetivo sería en el futuro poder estar dándole conceptos a los chicos adolescentes, a las mismas escuelas, de moverse, me parece fantástico. Lo que pienso, Carlos, y también le comento, por supuesto, a César, que este diseño de negocio también optimiza la experiencia de compra por parte del cliente, ¿no? Es más grato, digo, comprar cuando un supermercado como la Reina traza esta filosofía de responsabilidad social empresaria. Claramente, claramente. Todo se puede hacer de una manera mejor. Desde las cosas más normales hasta las cosas más dramáticas. Hay que desvincular a una persona. Hay una manera socialmente responsable de hacerlo. Digamos, no es solamente las cosas, digamos, más cercanas. Hacer esas cosas que a veces uno molesta y hay que todo... Y ya también hay forma de hacerlo de manera como corresponde y no mal. Carlos, a mí me interesa resaltar tu experiencia porque a veces la responsabilidad social parece una cuestión de grandes multinacionales que tienen una gerencia o una dirección dedicada a eso y bajan líneas, etcétera. Pero hablar con alguien que lo sufre en su bolsillo me parece que es muy interesante, ¿o no? Pero lo que pasa es que no es sufrirlo tampoco. A ver, primero hay una forma de hacer las cosas. Vamos a empezar por ahí. Digamos, no cuánto te cuestan. Pero hay una forma. Entonces, si vos querés una empresa, digamos, con determinados valores, hay forma de respetar esos valores. Y para eso no hay un precio, digamos. Hay que hacerlo, digamos. Y tiene que estar todo en tu plan de negocio. Para eso también tiene que tener toda la gente involucrada. Digamos, que la gente no esté resistiendo. Y también tiene que ver un poquito con todo eso. Y eso habla de años a determinados valores que ahora los enmarcamos con tomar decisiones responsablemente de gran empresa o socialmente responsables, digamos. Carlos, ¿y esto impacta en los empleados, por ejemplo? ¿Impacta esto? ¿Es lo mismo para un empleado trabajar en X supermercado que trabajar en La Reina? ¿O esto marca una diferencia? Yo no soy como en el resto, digamos. No voy a hablar de mis colegas. Pero dentro de La Reina, el tipo se lleva una experiencia distinta. La persona que va a trabajar acá tiene una experiencia distinta. Hacemos cosas para que ellos estén mejor. Llega el día del niño, le regalamos algo para los chicos, le llevamos a una pileta donde arman, que está climatizada, arman para el día del niño, le hacemos unos juegos acuáticos, lo llevamos a los chicos, queremos que los chicos vengan a ver donde trabaja el padre, ¿entendés? O lo llevamos a conocer la Casa del Agua, que fue otra actividad que hicimos. Ese tipo de cosas hace que trabajar acá tiene que ser algo distinto. No sé si mejor o peor, qué sé yo, pero tiene que ser algo distinto. Tiene que ser algo más. Es la simple experiencia de venir a trabajar por un sueldo. Carlos, un placer realmente escucharte y esta conversación con el doctor Singolani. Carlos Solanz, a él me refiero, gerente de supermercados La Reina. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en esa función? Mirá, yo... Desde los 7 años trabajo acá. ¿Pero qué empezaste, como repositor? No, 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 yo desde chico acompañaba a mi papá a trabajar acá, me puso la vida a esto y le sigue poniendo la vida. Vos lo veis a mi viejo, laburando acá, de lunes a lunes, le gusta despachar el pan al cliente. Una cultura de familia. Mostrador de atender, una persona especial. Y yo desde chico mamó esto, digamos, y estaba encima de esto todo el tiempo. Yo después que me recibí profesionalmente, desde el año 93, creo que empecé a trabajar acá, con todo mi sentido puesto acá. Pero, digamos, yo toda la vida estuve acá adentro. Los veranos era pasarme acá adentro trabajando, me gustaba, y era algo que... Por ejemplo, con todas las actividades en algunos momentos. Está muy terrible. Es lo que cada uno va mamando y vive, digamos. Puede ser que... Como más de 30 años. Puede ser que haya un momento en la semana, distintos momentos, donde no atendés el celular, sea quien sea. No, eso me acuerdo. Cuando juega River, digo. No, cuando juega River... Puede ser medio caótico eso. Pero realmente, pero... No, no, no. Cuesta porque cuando uno tiene gente acá trabajando todo el día, y a todas vos, digamos, o pote que está, con los sentidos también disponibles de eso, digamos. Y también la familia, que es otra parte del equilibrio que uno tiene, también hay que dedicarle su tiempo. Así que, bueno, lo vengo logrando. Me gusta tomar mis vacaciones, me gusta estar metido acá adentro, y cada cosa tiene su lugar y está bastante equilibrado. Carlos... No pregunte a mis señores por las dudas, pero yo te digo desequilibrado. Carlos, vos, digamos, sos segunda generación, ¿no es cierto? ¿Cómo ves, y me corro un poquito y no tanto del tema, pero cómo ves a las nuevas generaciones respecto a el trabajo, la cultura del trabajo, y la posibilidad de que sigan en este camino? Mirá, es muy fácil comparar, no caiga a lo mejor en la comparación, pero vos veías hace 20 años, me trataba de tomar una zona de 18 años, tenía un apego al trabajo muy distinto al que tiene una persona de 18 años hoy. Creo que han cambiado algunos valores, hay cosas que cuestan repetirse, por eso yo te digo que esto de jugar con un chico, con la adolescencia, y pensar en meterle otros conceptos en la cabeza, es fundamental. Porque estamos perdiendo generaciones de gente potable para muchas cosas. Bien. Y entonces, hoy si vos me decís, hoy cuesta mucho conseguir en personas jóvenes, de hablar de 18 a 25 años, de que puedan organizarse, entender que es un trabajo, entender la responsabilidad de llegar a un horario, porque hay un cliente que va a estar esperando que él esté ahí, y la responsabilidad de cómo ordenar una mercadería en la gondra, y por qué tiene que estar limpio, y por qué tiene que cuidar el agua, y empezamos con todas estas cuestiones, entonces es bastante complejo que todo eso suceda. Pero, lo único que hace a nosotros es hacerlo más difícil la búsqueda de una persona que va a trabajar con nosotros, tenemos que buscarla y encontrarla. Obviamente se dificulta mucho más. Sí, sí. El apego al trabajo no es lo mismo que se veía antes, yo te lo puedo asegurar. Está claro. Carlos, bueno, realmente un gusto charlar con vos, y desde ya que este espacio queda abierto para lo que tengan que difundir, a nosotros nos interesa dar a conocer, iniciativas como la que está llevando adelante ustedes. Gracias. Le agradezco muchísimo realmente, digamos, estar después de 50 años, estar festejándolo este año con un montón de eventos que estamos preparando y estas cosas. Estar después de 50 años apegado a determinados valores que tengan que ver con lo que es la responsabilidad social, para mí es muy importante. Realmente. Nos gustaría contarlo acá también, así que estamos en contacto. Gracias. Dale. Muy amable, gracias. Un abrazo. Bueno, doctor Singolani, en este segmento, uno de los tuyos, en esta columna llamada Socialmente Responsables, hablamos con Carlos Solanz, gerente de supermercados La Reina, también un emprendedor, un empresario. Me gustó mucho eso de que aprendió también la cultura del trabajo en su familia, de su padre. Sí, sí, por eso me gustaba introducir también este tema que rosa lo que estamos hablando que es, bueno, las nuevas generaciones y cómo antes era natural, ¿no es cierto?, esta introducción desde chicos al mundo del trabajo y hoy se hace más difícil. Así que, bueno, es todo un tema para profundizarlo, también mucha tela para cortar. Un abrazo grande. Igualmente, buen fin. Socialmente Responsables, la columna de César Singolani en Viaje de Gracia. Espacio Publicitario. Escuchame, pibe, se viene la Copa América y Powerade lanza la promo seleccionada.